Estoy seguro que en el año 2015, cuando nos preguntaron cómo se ven dentro de 5 años, jamás dijimos me veo confinado, un tanto temeroso, por una pandemia que vino a cambiar el mundo. Decir que ninguno de nosotros estaba preparado para esto ya incluso suena a cliché. Lo hemos escuchado tanto durante el año pasado que este 2021 todos deseamos solo ver a un horizonte donde alguna vacuna funcione al 100%, donde podamos abrazar sin temer y volver a dar un apretón de manos mientras vemos la sonrisa de la otra persona. Lo que sí es seguro es que el 2020 quedó en la historia del mundo y de aquellos que lo atravesamos. ¿Qué te enseñó este 2020? Cada uno de nosotros podrá hacer su propia lista. Seguro algunas lecciones divertidas, otras quizás dolorosas, pero ninguno podrá negar que salió aprendiendo más de algo. Entrar al 2021 era parecido a ese último esfuerzo de un atleta a pocos metros de la meta, con el cuerpo adolorido y agotado, dando esos últimos pasos largos mientras aprieta los dientes y ve ese cercano final. Al cruzar, con un suspiro se desploma sobre sus rodillas. Agradecido, aunque cansado, celebra haber llegado. Llegamos a la meta. Estamos en el 2021. Y aunque algunos maldicen el 2020, mi intención es voltear al 2020 y agradecer e invitarte a ti a hacerlo. Buscar en medio de las noticias amarillistas, las lágrimas, las cuentas bancarias a cero, las pérdidas y en ese pasado. Aquellas cosas pequeñas por las que vale la pena. Voltear al cielo y lanzar un gracias que salga del corazón. Rebuscar y escarbar ese tesoro visible que tenemos delante de nosotros, que a veces obviamos en medio del temor y la desconfianza. En mi caso, hubo momentos difíciles, incertidumbre e incluso pérdidas. Y esta lista es larga y quizás podría describir con lujo de detalles. Sin embargo, hoy hago el ejercicio de voltear y agradecer. Porque en ningún momento del 2020 Dios nos abandonó. No recuerdo mucho los síntomas que tuvimos mi esposa y yo al haber dado positivo al virus. Prefiero olvidarlos. Pero sí tengo presente cuando recibimos el resultado, donde nos decía que estábamos sanos. Nos abrazamos y gritamos de emoción, de felicidad. Las lágrimas corrieron por nuestros rostros. Era inevitable. Y no tuvimos otra opción más que tomarnos de las manos y hacer una oración donde agradecimos a Dios por aquel momento. Hoy agradezco por eso. Y por esos más de 21 días que estuvimos en cuarentena y en tratamiento. Porque nos permitió reflexionar, estar juntos, amarnos, cuidarnos y aprender a sobrellevar la prueba en familia. Pero sobre todo, en mi caso, a valorar la vida de la mujer que es el motor, soporte y gasolina de mi hogar. También agradezco al cielo ese 11 de marzo cuando Martina vino al mundo. Agradezco su mirada, su sanidad, su inteligencia. El haber presenciado su primer sonrisa, su primer gateo y el hecho que por medio de ella haya aprendido a valorar más a mis padres. Su esfuerzo y sacrificio por mí y mis hermanos. Por medio de ella, aprendí que la misericordia de Dios es infinita. Porque siendo como soy, Él me da la oportunidad de guiar a Martina hacia su camino. Miro detenidamente ese primer día del Padre. Mientras cierro mis ojos, vivo, disfruto y amo este sentimiento inexplicable de ser papá. Que Dios me dé vida para verte crecer, jugar, amar, llorar, sentir, vivir. Mi colocha, mi chocolina, mi Turk, mi choconoy, chocopanda, mi bebé, mi chiquita. La noche del 31 de diciembre del 2019, como a eso de las 11.50, recibí un mensaje de mi tío Alexis. Contándome que mi abuelita Tita había colapsado, había sufrido un ataque. Hubo necesidad de llevarla de emergencia a un hospital donde estuve internada por mucho tiempo. Así arrancaba el 2020. Con ese miedo de perderla, con temor a tener que aprender a vivir sin ella. Con la angustia de ver su rostro por última vez en una camilla de hospital. Más Dios tenía otros planes. Hoy celebro y agradezco que durante el 2020 ella estuvo sana, resguardada y hoy está recuperada. Y al igual que toda mi familia, agradecida con Dios, he sustituido ese temor que sentí por ese momento donde pudo conocer después de cuatro meses de nacida a Martina. Sin duda, ese preciso momento que de sorpresa pudo tenerla en sus brazos y junto a lágrimas de alegría decirle Mi princesa, están en la carpeta de momentos más felices de mi vida. En el 2020, después de casi cuatro años en los Estados Unidos, mi papá estuvo de vuelta con nosotros. No hay nada mejor que estar todos unidos. Y Dios, después de 32 años de vida junto a mi papá y mi mamá, me ha demostrado que no hay cosa más importante que la familia. Ahí comienza todo. El amor, el respeto, los valores, el temor a Dios. Por eso hoy agradezco por la vida de mi papá y mi mamá. Por esa inspiración para tener un hogar donde el centro del mismo sea Jesús. Gracias por su amor, por su cuidado, por estar, por consentir a Martina. Por creer en mí siempre, aun cuando no tuviese sentido lo que imaginaba. No importando lo que haya en la mesa, que Dios nos permita siempre disfrutar el regalo de la unidad. Hoy abrazamos el 2021 y lo hacemos nuestro. Agradecemos lo dejado atrás, tomamos lo aprendido y viajamos en los días, las semanas y los próximos meses con la determinación de dejar huella. De cumplir lo que me toca. Decidido a caminar distinto para generar un cambio. Desde ya, gracias por cada atardecer, cada gota de lluvia, cada sorbo de agua, cada pedazo de pizza, cada abrazo, cada taza de café, cada canción, por los amigos, la familia y por esos buenos días a quienes amo. Por un 2021 con más charlas y menos emojis, más naturaleza y menos Instagram, más abrazos y menos likes, más dibujos y menos Pinterest. Feliz 2021. Nos seguiremos viendo en 23 minutos, crónicas de un productor. Todo aquello que se me ocurra, con lo que siempre buscaré inspirarte y que sepas que dejar de soñar es dejar de vivir. Con cariño, Luisca Coronado. Con cariño, Luisca Coronado.